¿Qué va tu rosario? Muy buen día y gracias por estar con nosotros. Soy Isa Félix. Como siempre, cada semana estaré con ustedes mostrándoles lo mejor del fitness, cómo ponerse roca, cómo mantenerse en forma, cómo bajar de peso, cómo aumentar la masa muscular. El entrenamiento que traigo hoy es un entrenamiento para los pectorales. Ya sean esos muchachos que están iniciando, que les gusta tener unos buenos hombros y unos pectorales. Hoy es el día de chequear ese programa y hacerlo en su casa o en su gimnasio, donde quieran que ustedes estén. Voy a comenzar, como siempre, hay que calentar. Es muy bueno que su sangre comience a circular por el cuerpo completo, que las articulaciones se lubriquen. Y luego que esté todo lubricado, iniciamos el entrenamiento. ¿Cómo voy a calentar? Voy a iniciar aquí con pechadas. Voy a hacer por lo menos cinco pechadas. Ustedes en su casa harán un poquito más, pero haré cinco. Otro calentamiento bueno para toda la parte del cuerpo, son las sentadillas libres. Son ejercicios muy grandes, hacen una demanda fuerte de sangre y se va a calentar más rápido que haciendo la pechada. Luego de ese calentamiento, vamos a iniciar el programa de pechadas. Voy a hacer press con barra y fly con barra. Luego voy a hacer hombro. Van a coger la barra a la anchura de sus hombros. Van a bajarlo. No van a topar el pecho ni van a enderecerlo hacia arriba. Derecho no. Vamos a cuidar la articulación. Vamos a bajarlo a la altura de nuestros pectorales, los codos. Y luego vamos a dejar semi-flexionado arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Este se llama press con barra, inclinado. Inmediatamente voy a coger una marcuerna y le voy a dar fly. No voy a enderezar los codos completamente porque eso es incorrecto. Otro algo incorrecto es bajarlo completo abajo. Si no, vamos a dejar las alturas aquí del mismo pectoral la línea y no lo vamos a topar tampoco porque ahí no vamos a desbalancear. Iniciamos el entrenamiento. Uno dejando un espacio aquí arriba. Los codos semi-flexionados. Y ahí continuamos haciendo un ejercicio correcto, protegiendo las articulaciones, que es lo importante para evitar lesiones. Se llama press fly, inclinado. Y luego vamos a hacer un par de hombros. Press con barra de hombro. Cogemos la barra aquí. Igualmente, es muy importante hacer el ejercicio correcto. Enderezar los codos es incorrecto. Bajarlo, el músculo descansa y el peso cae en las articulaciones, apretándote o lesionándote. Entonces, comenzamos. Iniciamos a este nivel y la dejamos arriba semi-flexionado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las repeticiones siempre van a ser tres de quince, tres de doce o tres de diez. Aunque ustedes vean que yo estoy aquí haciendo cinco, es simplemente para marcarle para que ustedes lo hagan. Ahora vamos a fly, lateral. Lo levantamos hasta el nivel de los hombros. Hacia arriba es incorrecto. Si lo bajan completamente van a descansar y yo no quiero que descansen. Si quieren que ustedes trabajen, iniciamos el entrenamiento. Pronado, boca abajo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya ustedes pudieron ver los ejercicios de pectorales y también de hombro. De hombro como siempre, cada viernes estaré con ustedes. Mi Instagram es arroba isaa500 a la orden para lo que ustedes quieran. Gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!